Cuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncunc De la tempia chonchura Escúchala Dice Dice Sabor Escúchala Dice el rosa y el guipo Esos niños del mar Toda la mano de cual es la patria Dice Escúchala Regladas zip Unido сор Compuñal Esos niños del mar Dice C Ese dice dulce, el pavo en la llaneta y no en la llaneta Mi pan chicaliz, la chiquita carabina Mi hermosa dulce, mi chiquita Anita Mi táxi casal, mi chapa con el chico Y el famoso Sánchez Contín Echale sabor, esa noche para famosos Ya nos acompaña el exceso para dormir Ese chico, ese chico, ese chico, el famoso Cazurito Ese chico, el guanito de Ana y Tare Toda la banda con famosos Dice, esos marihua, que chula manda para famosos Toda la banda, niños viejateros Para Ariel y Toro y el Rodrigo Aguillo y el famoso Dino y Jimmy Conce mi banda poderosa Que, 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 que Cumbia, 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 cumbia Una goza de esa noche Una goza para Montibar Esta noche una salsa para enamorar Y a mi chiquita de coreza Y hace mi nena va a reportar Y a mi hermosa y cadita Y en el mayor Famosa y Jenny Para Pong y la famosa, su señor Famoso, más y chulo Pari, bailarín la chica, sigo al pido Chin, chin y dos Y si chas el chuki, gemelos, uno y dos Para todas las banderas Echale sabor Cumbia, cumbia, cumbia Hay esas mis ojos poderosos Esa noche para la banda poderosa Pero en cuatro poderosas De los hermosarios locos Toda la banda de Tecita Jugen famosos pituchis Para el fin Ese bubu Siempre de corazón Ese bubu Dices Echales abrazos Cumbia, cumbia Un saludo para Dices Desde esa casa en la ventaja Porque ya que son famosos Echales sabor Estucana ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? Cumbia Cumbia ¿Cómo dices? Un saludo para chicos Cumbia 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 Siempre de corazón ¿Qué? Dices Echales sabor Y al presente Investigadores de S.M.I.S.H.O. Cumbia 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 Cumbia